Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Para el día de hoy hablaremos del rebobinar, y te mostraré que tanto afectó el nerfeo que ha recibido, ya que en el último directo que realicé estuvieron muchos preguntando sobre eso. Como bien saben, yo soy un jugador que lleva mucho tiempo usando esta clase operador, y ahora les daré mi punto de vista sobre esta habilidad, si realmente afectó el nerfeo que le aplicaron en esta nueva temporada. Como siempre, presta atención ya que te mostraré algunas situaciones en las cuales podremos ver desventajas del nerfeo que ha recibido el rebobinar. Esta zona suele ser bastante transcurrida por muchos enemigos, debo tener cuidado, ya que no es terreno que sepa dominar mucho. Me he llevado mi primera baja, al parecer la suerte estuvo de mi lado, al conseguir arma primero. Seguiré buscando armamento, pero sin bajar mucho la guardia, ya que detecto la presencia de otros enemigos. Como podemos ver, la clase ha cargado en 44 segundos, pero la diferencia de como estaba anteriormente, es que ahora solo podremos usarlo una vez. Solo consiguiendo la mejora podremos acumular el uso hasta dos veces, lo cual significa que la mejora será imprescindible para que el rebobinar vuelva a ser el mismo como antes. ¿Pero tú crees que esto afecta realmente esta clase? Desde mi punto de vista, no mucho. Un buen soldado sabe cómo, cuándo y dónde usarlo. Si piensas que el rebobinar después de este nerfeo queda inservible, estás muy equivocado, crack. Sin la mejora contaremos con una sola carga, así que debemos tener más cuidado y darle uso correctamente. Una sola carga es más que suficiente para poder salvarte de la situación más complicada. Te sugiero que lo uses en la situación donde es necesario. No puedes aventurarte a pelear y lanzarte a lo loco mientras no tengas la mejora. Observa en estos enfrentamientos, puedo decir que el rebobinar sigue siendo una de las mejores clases de operador. En el momento en el que este soldado comenzó a abrir fuego, ha cometido un grave error. Está posicionado en un espacio donde no cuenta con ninguna cobertura. Aunque quiera escaparse de mi ataque, simplemente no podrá. Y al instante, logro detectar dos presencias enemigas dirigiéndose a mi posición. Creen que me atraparán descuidado, pero eso no pasará. Trato de buscar posiciones favorables, dándole uso a mi clase rebobinar. No alcancé a ver que habían trampas en todos lados y pensé que el otro enemigo estaba un poco lejos. Por eso decidí salir a pelear con el que me estaba disparando. Calculé muy mal la situación y caí en las trampas. Fue un error de mi parte actuar de esa manera. No tomé en cuenta que el rebobinar ya solo tiene una carga. Tendré que adaptarme nuevamente. Trataré de acercarme a mi compañero sin presionar que me reanime porque podría desconcentrarlo. Solo esperaré. Quizás le dé tiempo de levantarme. Si lo hace, prometo matar a los que quedan. Siempre he mencionado que hacer esto es una mala idea. Pero en esta ocasión mi compañero no ha bajado la guardia. Me está levantando. Y al mismo tiempo está atento del movimiento enemigo. Listo, estoy de vuelta. Listo, estoy de vuelta. Listo, estoy de vuelta. Un punto clave para usar el rebobinar es mantenerse en movimiento constante y tomar en cuenta donde estabas posicionado ocho segundos antes. Este adversario no me esperaba. Estaba demasiado confiado que no me vio venir. Ya solo queda uno. Conozco esos movimientos. Y baliste verga. Cuando induces a los adversarios atacarte en tu territorio, su fuerza siempre está vacía. En desventaja, mientras que no compitas en lo que son los mejores, tu fuerza siempre estará llena. Atacar con lo vacío contra lo lleno es como arrojar piedras sobre huevos. De seguro se rompe. Podemos ver que el tiempo de carga del rebobinar, ya con la mejora, sigue siendo igual. Antes al tener la mejora recargaba en tan solo 35 segundos, pero ahora recarga en 44 segundos. ¿Cómo sin la mejora? Eso es otra desventaja. El rebobinar seguirá siendo una de las mejores clases. En mi caso no lo dejaré de usar. Pero tú qué piensas sobre esta clase? ¿Crees que ya no te ayudará mucho? Házmelo saber en los comentarios, crack. Que tu opinión es muy importante para el canal. Gracias por ver el video, crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!